Momentos de pánico vivieron algunos habitantes de la vereda Campo 16 del Corregimiento del Centro en horas de la mañana, cuando un vehículo de carga pesada se volcó, afectando algunas viviendas y personas que se encontraban en el lugar. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de una curva cerrada que hay en esta vereda. Las causas del accidente aún son materia de investigación, sin embargo, algunos presentes manifiestan que se debería a exceso de velocidad, por lo que el conductor le ganó la curva, razón por la que terminó volcándose y afectando al menos dos viviendas ubicadas metros más adelante. En este hecho se reportó una mujer con heridas de consideración, por lo que la comunidad dio aviso a los organismos de socorro quienes arribaron al lugar y brindaron la atención requerida. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de esta persona.